Los que nos acompañan por los medios de comunicación y todos los presentes, diputadas y diputadas, muchas gracias por apoyarnos los caballeros en esta iniciativa que en conjunto se metió y que hoy en día, como claro ejemplo, sólo vengo a señalar un caso que se dio aquí en Quintana Roo con la Carolina Valeria Hernández, alterista quintanarroense, algunos de los medios de comunicación la van a recordar. Fue ganadora de tres medallas en el Mundial de la Especialidad en el 2013, Premio Nacional al Mérito Deportivo, tal y como diera a conocer diversos medios, la campeona mundial y panamericana y medallista olímpica denunció despido injustificado por parte de la Comisión de la Conjude mediante el oficio CJDPDA 660 en el 2018. Esto por ser candidata de suplencia en un partido que fue el PRI, Verde y Panal. Por ello, agradezco que hoy se manifiesten aquí, todos nos manifestamos y reforzar este trabajo que sin duda se da en varios estados, no sólo en Chiapas. Muchas gracias. Gracias.